A causa del COVID-19, a diario son más de 200 las atenciones que se están brindando en el centro de triaje de La Colmena en el municipio de Choluteca, informó el médico asistencial de este centro de estabilización. Estamos todavía agarrotados de pacientes, ¿verdad? Día a día se están incrementando las atenciones, tomando en cuenta que estamos cursando por plena etapa de invierno y pues esto pues incrementa lo que son los cuadros respiratorios, tomando en cuenta lo que es el COVID nos encontramos atendiendo casi 60, 70 atenciones por cada turno, recuerde que estamos trabajando 24 horas, nuevamente estamos abastecidos de lo que son las pruebas por antígenos, sin embargo, estamos tomando, estamos haciendo una inspección bastante minuciosa en cada paciente, ya que no queremos vernos desabastecidos durante estas nuevas etapas que se están dando en el país, como es el inicio de algunos centros estudiantiles. Por lo tanto, pretendemos pues mantenernos siempre abastecidos de dichas pruebas para que sea mayor apoyo en cuanto al diagnóstico. ¿Y en el caso de las pruebas rápidas? Esas son las que prácticamente estamos empezando a usar de nuevo, habíamos, no, no, la prueba de anticuerpos prácticamente la hemos dejado para un seguimiento del paciente, ya con el objetivo diagnóstico solo estamos utilizando lo que es la prueba de antígenos, que es otra modalidad de prueba rápida, y pues respectivamente la PCR en tiempo real, que es la que se envía a Tebus y Galpa. Sin embargo, como le menciono, recuerde que en esta parte de las pruebas, algunas veces los pacientes nos vienen mostrando síntomas que realmente no los tienen, sino por la ansiedad de hacer una prueba, y sin embargo no cuentan ni con el tiempo ni con los síntomas que nos están manifestando, entonces eso nos complica un poquito el trabajo, o la pérdida de recursos innecesariamente, entonces tenemos que ser bastante minuciosos en cuanto a ese tipo de pacientes. La población no está colaborando, esto nos complica la situación, y podemos ir rumbo al colapso del sistema, y ahí no les podremos atender, lamentó el doctor Aguilera. Lo que son realmente esta parte comercial de los mercados es donde mayormente estamos teniendo problemas, no se están siguiendo las medidas de bioseguridad, aparte, referente a la vacunación, la población se está relajando demasiado con una primera dosis, que ya sabemos que es suficiente, tomando en cuenta que las dos dosis no evitan el contagio, sino que simplemente previenen las complicaciones que se presentan durante la enfermedad, pero como repito, la población se nos está relajando demasiado, no nos están apoyando en ese aspecto, y pues ya cuando todo el sistema esté colapsado es donde mayor problema vamos a tener para atender a los pacientes. Entonces el personal de salud no se ha vuelto exento, ahora podría estarse hablando también de una reinfección, doctor. Así es, ya tenemos bastante colega, incluso tenemos pues fatalmente algunos que no se quisieron vacunar, que han tenido problemas muy serios, de aquí pues la importancia pues realmente de tomar en cuenta este proceso, recuerde que al principio no teníamos vacuna y era aquella ansiedad de cuándo iba a llegar y qué iba a pasar, pues que nos mirábamos en una crisis prácticamente por no tener vacuna, sin embargo ahora la tenemos y la población se está rehusando, incluso personal de salud tenemos que también se encuentra sin vacunar a este tiempo, que ya tenemos pues como le menciono la vacuna, entonces yo exhorto a la población que realmente hay que vacunarse, porque es una herramienta más que nosotros tenemos para hacerle frente a la pandemia. Para la detección de esta enfermedad, varias son las pruebas que se aplican y un manejo individualizado, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el paciente, los médicos realizan el trabajo pertinente. Se encuentra cinco o siete días, recuerde que como le digo ya estamos otra vez realizando pruebas de antígeno, a toda la persona que lo requiera, entonces esto nos viene a ayudar bastante en cuanto a ese proceso. Estamos abastecidos siempre, lo que es el tratamiento maíz, en cuanto a los pacientes hospitalizados tenemos de ocho a diez pacientes, los cuales todos encuentran un tratamiento vía oral y pues en ese aspecto pues si realmente nunca hemos estado desabastecidos, siempre se le da al paciente, incluso aquel paciente que no cuenta con el tiempo necesario para realizarle una prueba, iniciamos el tratamiento de entrada, que es donde mayor ganamos en esta batalla y pues posteriormente se le hace la prueba. ¿Con dexametasona ya no tiene problema? Tenemos, también tenemos dexametasona, tenemos hidrocortisona y salmeterol, que son los que mayormente utilizamos para estabilizar a los pacientes, estamos contando con ellos, ¿verdad? Y igual lo dejamos en observación cierto tiempo, el que requiere ser enviado al hospital del sur pues se envía, y igual el que requiere ser ingresado aquí en la colmena se deja ingresado. Sobre los casos de mujeres embarazadas diagnosticadas como positivas en el centro de triaje, el doctor Aguilera lamentó la influencia que están teniendo las redes sociales en cuanto a campaña de desinformación sobre la vacunación a las que se encuentran en un estado de gestación. Pues creo que es donde mayor problema estamos teniendo, pero yo le pudiera atribuir este problema a lo que son las redes sociales. Hay demasiada desinformación que está circulando acerca de la vacunación de embarazada y realmente no es así, incluso hay personal de salud ya en cuanto a los embarazos pues que se han vacunado y realmente se está viendo que no provoca ningún efecto secundario que sea que afecte lo que es al bebé y realmente tienen que vacunarse pues porque en el hospital del sur ya estamos viendo salas de puerperio pues donde ya prácticamente las pacientes están contaminadas y realmente lo que ponen en riesgo es ahí si se pone en riesgo al bebé igual al personal que se les atiende en el hospital. Es importante que al primer síntoma de la enfermedad que usted pueda presentar acuda al centro de triaje La Colmena para confirmar o descartar la presencia del virus en su cuerpo. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.